Música Muy bonito esto, pero está lleno de mierda La gente, hay papeleras ahí, muchas papeleras Me he puesto la mascarilla porque hay gente Haciendo senderimos en mascarilla Y el camino es muy espeso Pese a que hay papeleras por todas partes Aquí la gente es rica y más rica No tiene remedio aquí Mira este cárcel, plano de situación Y alguien a coger y ¡Raca! Se ha cargado ahí Música Música Hemos llegado señores Prohibido por esos vehículos a motor Está en construcción, pero esto es una vía verde Una vía verde que están haciendo Aún no ha sido inaugurada porque faltan tramos por completar Hay tramos hechos, pero faltan tramos Es la vía verde del Salmés ¡Hostia! No, la avispa De hecho, si podéis observar En el GPS me marca una vía de tren Estaba en los travesaños Sí señor Voy a andar un poco hacia allí Y luego seguimos la vía verde Aquí ya han ido echando grava Tapando ya La parte de cemento Donde llevan las vías Renfe, PR Aquí al lado pasan ya las vías operativas Que son la actualidad operativas Y aquí la antigua vía del Salmés Aquí ya acaba Pero aquí deberán seguir desde allá Tendrán que hacer aquí Una separación de vías Claro, aquí ya termina esto Pero siguen las vías Sin los travesaños ni nada Esto supongo que Empezarán desde allá Y seguirán por aquí ¡Suscríbete! 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 Rubianes La estación de Rubianes Seguramente van a recoger todo esto y reformar la estación Hacer algo aquí Un pozo Pues oye, ahí ponemos un banquito y ponemos unas máquinas de refrescos y de cine Unas mesas, banquitos ahí dentro máquinas de refrescos y perfecto Robito Hans, te dedico este vídeo que sé que te encantan los trenes y estas cosas de las estaciones sobre todo si están abandonadas Te dedico el vídeo, tío Esperando el tren Esperando el tren fantasma Ahí la estación, terminan de él y la gente pues saldría por este sendero a ese pueblecillo bueno, esa aldea que hay ahí Sí, a las caminas Los de los retras Los de los retras Hay un baño al otro El partner Me Estaba Con Te Y aquí acaba abruptamente la vía verde, porque hay un cacho ahí típico que se pone al final de las vías, hormigón. Las vías tú, no las vías.